Se acabó la parte romántica Estoy viviendo en la línea Donde el tiempo es nunca Pensando Imaginando No veo cambios Mirando al interior Tocando la noche Y viendo Vida fácil Vida fácil Vida fácil Vida fácil La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vida fácil para mim 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 Que estas pensando Cuando llega la noche Y te miras al espejo Y ves caras horribles Vida fácil para mim 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 Amém Amém Gracias.